Bienvenidos amigos del canal, bueno ha hecho unas declaraciones Julen, un periodista le ha preguntado por la calle y le ha preguntado por las cuestiones todas relacionadas con Sandra, con Tom, qué opinas de la ruptura, si se están conociendo, él dice que sí, bueno en fin, de todas las preguntas que le ha hecho él ha querido como desmentir que no están juntos, lo ha hecho por ella, pero realmente de todas las preguntas que le ha hecho el periodista, ha dudado tanto en las respuestas, por ejemplo ha ido una vez a su casa confirma que ha estado Sandra una vez en la casa de él, confirma que se están conociendo, lo que pasa que luego quiere decir, ostras he metido la pata y dice, pero como se está conociendo, como te estoy conociendo yo a ti ahora en la calle, queriendo corregir que había metido la pata y como eso, todas las preguntas que le ha hecho el periodista han sido iguales, primero ha querido negarlo y luego pues ha ido metiendo la pata, así que realmente está claro que hay terceras personas, que es él y que Pilar Yuste llevaba totalmente la razón, así que por mucho que dijera la Pilar Yuste metió la pata, el que ha metido la pata ha sido él, que si tú le cuesta a una periodista algo, al final ella lo va a vender, así que nada, yo creo sinceramente que por el vídeo que yo he visto, creo que el programa era de Socialite, lo he visto por las redes sociales, creo y me da la sensación de que Julen está conociendo y ha tenido algo con Sandra, él lo desmiente, pero de una forma un poco extraña, así que nada, me gustaría que dejarais vuestro comentario, que os parece, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.